La última parte de la muda anterior Esa última parte de la barretá que menciona la muda Aleph Aprendemos que Tumtum y Androginos Que duvida si es hombre o mujer El externo valor monetario Si alguien doa para el Kodesh con lenguaje de Deme Por ejemplo, Deme fulano y ese fulano es Androginos o Tumtum Paga, mismo que cuando habla Deme o Erech Erech Peloni alay, si ese Peloni es Tumtum y Androginos no paga Porque en Erech Pregunta la Gemara De Amin, la Malikera Loie elah Demedicla ¿Para qué precisan pasar para hablar? Quien fala que vos doa el valor de Tumtum y Androginos Ten que pagar el valor de Tumtum ¿Qué importa? Que no hay Zaha ni Nekebal? Con certeza, es para justos, es obvio No precisa ser ni un ser humano Para doar, él le puede falar El valor de Tumtum y Androginos El valor de Tumtum y Androginos El valor de Tumtum 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 Y eso tiene un judío que si nindon bichvado se aprende la palabra nefashot y está escrito tenemos un hekesh de nedarim que es una doación como damim con doación con lenguaje de erech de erechim y disparamos un hekesh toda cosa o toda persona que existe erech ahí nindon bichvado calculamos si un morgauvita es como se falou todo porque si no be erechim eno nindon bichvado mas tontom y androginos no ten erechim porque no es a chanene que va podíamos pensar que no nindon bichvado que mi morgauvita no es como tuduk kamashmalan nos enseña abarraita que si que en damim si falo de mi roxo calculamos valor total amale abaye abaye pregunta si eso regla eso en el rechim cosas que no ten el rechim será que se calcula a bichvado se calcula algo habitax vea tania disabarraita roosh e ve ze hekesh alguien que doa o valor de un escrabo mas dis a cabeza do escrabo que se le e hekesh que se le e hekesh consideramos que el ido o a cabeza so por tanto una parte do escrabo e hekesh y otra e de eli por eso diz eli e hekesh son socios lógico que va a resolver el problema cuando va a resgatar y pagar para el kodes o valor de la cabeza entonces aquí vemos que ya que en Ebed vamos a ver después que en Ebed si ten el rechim y por qué no nindon bichvado aquí no está falando que nindon bichvado si fose nindon bichvado sería todo para el ido no sotafim porque falo una orga obita como cabeza roosh e ve bachur lecha meshamenim binehem agorano negdes en falo robenpa shimon a cabeza de un escrabo e vendo para voce entonces son socios meshamenim que decir ten que avaliar cuánto vale a cabeza cuánto vale el resto y dividen el valor entre eles venden un escrabo y dividen el dinero entonces los dos casos son socios después voy a explicar por qué mudó el lenguaje cuando falo de egdes falo yutafim que diga también aquí yutafim por qué uso meshamenim binehem que es un lenguaje de avaliación continúa roosh jamor ze egdes un burro no puede ser corbano mas ele fala una doación para el kodes él puede doar un jamor entero para el kodes vede kabait mas ele doa la cabeza do burro uve egdes yutafimbo también son socios con el egdes que si la cabeza o de egdes y el resto del jamor es de él y aquí no ten erajim en el jamor entonces eso es una prueba que queremos para que cuando no ten erajim no ten la regla de órgano vital roosh jamor la majur lecha roben fa para shimon te vendo la cabeza de me burro me chamenime son socios y avaliamos los valores de cada parte roosh para majur lecha lo majare la rocha chel para 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 diferente para para shimon te vendo la cabeza de la vaca y le vendió la cabeza mismo porque porque cabeza es una cosa que se costuma vender por parte una vaca ya que como estive puede comprar la coxa puede comprar la cabeza como compramos en roch que ves entonces a elí es más fácil no dice que son socios elí vendió la cabeza eso ahora en hekdesh veló de la filo roosh para hekdesh mismo que no hay vender está hablando de una aduación la cabeza de la vaca es egdesh en la egdesh es la rochah solo valor de la cabeza es egdesh y no hablamos que es vital y todo todo de la rapapá es como motivo de para porque se vende la cabeza de no asoge ahora viene la prueba que va a estar trazendo vea chamor be pará litino be erachim chamor y pará no existe erachim ve en negde o bekvodo y por eso no ten avaliación de órgano vital como todo como vos se falo que entón tombe adroguinos ni domic bodo cual la diferencia con chamor no tener erachim tend damim so y estamos viendo que en damim lo nindo big bodo ahora para responder comienza con otra pregunta ultam tixe ha ebet de it ebet a gbe nido big bodo pregunta entón de ebet escravo existe erachim en escravo depende de edade también según edade como estipuló la torá escravo que desirebe que te dane y por que entonces no falamos holga o vital el aquí ten un motivo especial para toda barra lo lo la lo qu cuando no becomes hit todo din de a ir a jene v de cab como estudiamos en el inicio de la masejeta Una doación para el tesoro de Betamigdash, que ellos tienen sus bienes para el patrimonio de Betamigdash. O sea, está doando para allí. Allí existe EREG, existe DAMIM. Y cuando tiene EREG, tiene Dendobich Vodó. Si no tiene EREG, no tiene Dendobich Vodó, que es órgano hospital. Mas en Mizzouéa no existe eso. Y toda esa barata de aquí, cuando habló Rosh EREG, no era en el hogar, era en Mizzouéa. Dice así, de llamar Rosh Hamor o EREG, le demé o la. Él está doando, sabe que el amor no puede ser un corban, más él puede doar, o va a lo para el corban. Y por eso que no tiene Dendobich Vodó, porque no falló, está escrito en el ajín. Y ahora está respondido, o que farámos, en Dendobich Vodó, en DAMIM de Androginos. Porque eso es que duchás ve de caballet. Ahí sí existen Dendobich Vodó. ¿Por qué no tiene Dendobich Vodó? Que ya que santificó a cabeza, se espalha, creo ya, por todo el cuerpo, como así estudiamos. Que es similar al asunto de Dendobich Vodó. Só que en Dendobich Vodó es una doación para ver de caballet. Que si él mencionó, un morgue vital, va a pagar el valor total. Mas aquí, en un animal casher para corban, si él santifica a cabeza de vaca para olar, debería ser todo animal olar. Como así estudiamos, en algunos lugares, aquí menciona, Teumura no estudiamos ahí, Dama, estudiamos en Kiddushim, Dabzayn, similar a eso, aquí por eso está en paréntesis, y en Cholinsa Maktet. ¿Por qué no tiene Dendobich Vodó? ¿Por qué no tiene Dendobich Vodó? ¿Será que todo animal hay olar? Te voy a decir, que todo lo que tiene Dendobich Vodó es el Código. ¿Por qué no tiene Dendobich Vodó? No tiene Dendobich Vodó. ¿Por qué no tiene Dendobich Vodó? Menos el valor de ese Eber que le dio, que fica a Higdush. ¿Qué dice lo? El animal va para el B de Kabahit, ellos venden y devuelven otro troco para el Dendobich Vodó. El valor del animal menos el valor del regal, eso va todo para el Dendobich Vodó. Y el valor del regal, eso que le dio, que queda para el Código. Entonces vemos aquí que cuando no es un marco orbital, no se espalda que queda ya en todo animal. Dí ver el primer, ver el viudá. Son dos tanahín contra dos. Rebí o sí, ver el bishimón, hombrín. Discuten a filo que no es un marco orbital. En el ratón y el malo. Ni da, no es un marco orbital. Y está así. A donde no se espalda el regal, de la parada era el regal. Damos lucharme lo demás. Con los sugeridos que no nos pierden, no se espalda que el nombre ve el que no nos pierden, sino que todos los arrojen. O cachaculá. Mas cuando dos a cabeza o un órgano vital ahí es todo animal K2. Entonces, otra pregunta aquí. Si se trata en ¿Por qué? Debería ser todo K2. Aquí todo el mundo concorda con eso. Lo cachía. Otra pregunta. Si es verdad que falamos que se trata de Kedushat Mizbeach y de Kedushat eso, falamos Ahora, dentro de Kedushat Mizbeach ten Kedushat Aguf cuando el animal es apto para corban el taor y no tem hum ahí se espalda Kedushat. Si falo Rosh, todo animal K2. Eso es Kedushat Aguf. Mas cuando hay un animal también o que ten mum eso es Kedushat Damim y si falen Rosh ahí no se espalda para todo animal porque es como un objeto no tienen como sacrificarlo. le hagan de Kedushat que hay unidad que hay unidad que hay unidad que tiene que ser que hay unidad que hay unidad pero en cuanto no dice que hay unidad ¿Cuál es la pregunta? Porque en aramaico el carnero es dijra y dijra es talbún de Zahar. Entonces, quien santifica un aire solo para el valor monetario no adianta, es el cadosh que dio ya de agujo porque el aire le cayó para el corban. Entonces, ¿qué respuesta es esa? Que él le falló la cabeza de la vaca que se lleva damim. No puede porque Raúl no cayó. Como caso de Zahar. Ahí fallamos un migo. Vosé tratando que duchas damim. Y ya que habto, digo, ya que sal que duchas damim, sal también que duchas da guf. Ahora, dos migos no fallamos. ¿Qué significa? Vosé doó un animal casher. Por ejemplo, ese aire o la vaca. O los de la vaca. Mesmo que la vaca es apta para el corban. No temo. Y vosé doó damim. Entonces, ahí nos fallamos. Ya que sal que duchas damim, sal que duchas da guf. Porque antes tenemos que hablar. Ya que sal que duchas da cabeza, sal que duchas a todo animal. Y después, ya que sal que damim, sal que duchas da guf. Tres migos lo hambrenan. Así es así. Pregunta. Mesmo en Had Eber. También falamos dos migos. Had Eber. ¿Name? Ibayo ebayareja. Está diciendo a vosé. Mesmo usted viene a esa pregunta. Aquí está preguntando. Habayé para Rabá. Toda esa subia. Esa es una duda. ¿Cómo vosé dice ahora Pashut? Que no se falan los dos migos. ¿Vosé mismo preguntó eso? ¿En sí? Responde aquí, bela, ane, betam. Entonces tengo una duda. Imagíname. Puede ser que si duchas a cabeza de vaca. Si la vaca es íntegra. Falamos dos migos. Lo primero que se espalda en todo el cuerpo. Y lo segundo. Ya que tengo que duchas a mí también se sobe para que duchas a guf. Ajabe baalmum. Mas ese rollo de parada baraita. Aparai baalmum. Ya proba dumía de jamor. Baalmum. Dumía de jamor. Un jamor es como baalmum. Porque no es apto. Por eso él le falou. A cabeza. Eso a cabeza. No se espalda porque hay que duchas a mí. Pregunta. Baalmum. Na me voy a bailar. O lejá. También vos se preguntó en Baalmum. Esa duda. Si se espalda. Debay rabat. Deme Roshif. Le gabé misbeah. Mau. Alguien que fala. O valor de mí a cabeza. Do para misbeah. Mía cabeza. Una persona. Y Adam. Epazul. Para el corban. No existe el corban. No es como aquedat. Esa que es un caso. Único. No existe el corban de persona. Una persona como un jamor. En relación a eso. Epazul para el corban. Y si dices. Roshi. Le gabé misbeah. Él y dices. ¿Será que duchas a mí. Mis espalda para todo. La pregunta es. Si paga o valor. Los cuerpos enteros. O la cabeza. Vemos que también. En Baalmum. Como Adam. También. Temos esa dúvida. Si se espalda. Aquí duchas. Y falamos dos amigos. En Baalmum. En Baalm. 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 Entonces para la mezcla no se llama corban Entonces tenemos que aplicar la educación Esto para los dedos Quedusas de los dedos No tiene quedusas de los dedos Que si hay que hacer una cosa errada Pero no aplicamos para lo que vale Para la quedusas de los dedos La pregunta es si el corpontero o la cabeza ¿Ni dono bichobodo? Vamos a ver que la cabeza es un orgullo vital Y va a pagar el valor total de él O eno lindon bichobodo O so la cabeza Y explica la duda Cuando es damim Siempre lindon bichobodo O dima por otro lado En lindon bichobodo En lindon bichobodo No encontramos lindon bichobodo Lindon bichobodo Es un asunto de erajim O de damim So en vez de kabait En lindon bichobodo Ahora falamos Que mi paleta Si falo la cabeza A keduya Pasa para el cuerpo Cuando es apto No por nindon bichobodo Porque se espalda a keduya Y en este caso Si es jamor No se espalda a keduya No ten nindon bichobodo En mis beaj Eso que no respondimos aquí Tan por esa dúvida Ya que adam Él y falo mis beaj No encontramos en mis beaj Ni doble Bodo tiku Baya rabá Erqui alay Le gabé mis beaj Una dúvida similar Él y falo Erqui alay Hasta allí todo bien Es una doación Para obede kabait Mas él y falo Le gabé mis beaj Entonces la dúvida ¿Cuál es? Aquí no ten asunto De que bodo Porque falo el cuerpo entero La dúvida hay otra Ni doble se guiado O el ni doble se guiado Existe un dien Que mencionamos un poco Y vamos a estudiar En esta masaje Que alguien que doa El ajino da mim Para obede kabait Si él y es pobre Ten un límite Un valor mínimo Para pagar No paga valor estipulado En la Torah Paga O mínimo Erajim Que tres shekalim Así vemos aquí Cuál es O mínimo En Isha Mulier Entre un mes de vida Y cinco años Vale tres shekalim Y yo me vale cinco shekalim Eso es menor De serajim Entonces Si él y dos El kiala Y él y ten cincuenta años Entre veinticin y sesenta Vale cincuenta shekalim Man Él y ani Si ha valiado Que él y es pobre Él y paga Tres shekalim Eso se llama Eso se llama Eseg yad O que le consegue Para pagar Como matenat yad La Torah dice Se lenguas Veimlo y siga yad Dice la Torah Meforash Veimach Hume El quecha Si él y es más pobre Do valor De harajim Que do Veimlo y el fraco Veer hijo Al pía Y hasta así Giyad Anoder Y arigeno A koen Conforme O que él Consegue pagar Va a valiar A koen Entonces Ahora Él y falou Para misbea Será que Ya que falou Y él y es pobre Vamos a aplicar La regla Que pobre Paga Eseg yad Paga menos O ene do Meseyad Por un lado Y el ajín Siempre Tiene ese guiado O diman Lo que halle Que a misbeach De mi fraco Que la vishuvio En misbeach No tiene ese guiado Si alguien Dua por misbeach De a mim Tiene que ser avaliado Y pagar ese valor No existe Ah Es pobre Va a pagar menos Cuando es Un que dusha Misbeach Se resgata El valor total Integral Integral Y aquí Él y falou Por eso Fica Tiku Otra dúvida Similar Cuando ten Conflito Entre las palabras Icdish Icdish Sadeh Huzah Le gabé Misbeach Santificó un campo De heranza Para un misbeach ¿Qué significa? Un campo para un misbeach No hay corban Mas significa Damim Que el valor Que el valor del campo Va a ser utilizado Para las corbanas Y no sabemos Y vamos a estudiar Nuestro último Tres Peraquim Mgdish Sade Huzah A quien Que do Para ver Sade Huzah Ten Valores Tipu ¿Cómo Resgatar? Zera Homers Seorim O 50 Shekel Kasef Un tamaño De un homers Seorim Vale 50 Shekel Por 50 años Que desde cada año Un shekel Val Calculando Cuántos años Falta Para Yobel Mas Él Falo El gabé Misbeach ¿Cómo Ahora Va a Resgatar? Mgdish Mgdish Sade Huzah De Mifre Kaila Bez Zera Homers Seorim 50 Shekel Kasef Sade Huzah Siempre Con Otra Mgdish Se Aplica A Ese Valor Odir Mgdish Kameh Mgdish 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 Kaila Beshub Yo Tal vez Vamos Dizer Cuando Mgdish Tien Que Ser Valor Total No Existe 50 Shekel Kasef Afilo Que si Esha No Como Torá Estipuló Que Un Jidush De Torá Cuando Es Tico También Esa Fica En Tico La Verdad Son Tres Dúbidas Similiar Similiantes Y De Cabería Preguntar Para Que Aguemara Pregunta En Cada Caso Si Toda Mesma Dúbida Mismo Que Un Se Trata De Sade Y Otro De El Ki Y El Primero De Roshy Mas Todo Depende De Lo Mesmo Cuando Tengo Un Conflito Si Se Aplica A Odin De Un Lashon O Dos Segundos Lashon Entonces Afos Diz Que Tal Vez Son Diferentes En Moraim Que Falaron Y Si Es O Mesmo En Mora La Verdad Que Significa Tal Vez Está Escrito No Sagir Sá Está Escrito Tres Moraim A Primera Dúbida Raba Con Aleph Y Tercer Raba She Entonces Todo Bien Cada Un Faló Un Ezemple Y Podemos Aplicar Los Tres Cazos No Es Que Tenga Repetición Cada Un Faló Una Dúbida So Mas Si Gorsim Diz Rato Saphot Ir Rabba Garcenam Bekulam Y Eshepal Beintim Selomar Tenemos Que Colocar La Dúbida Mismo Que A Mésma Lógica En Orden De Íntim Selomar Que Cada Uma Las Dúbidas Te Más Hidrush Que Otra Como Otro Asunto Segunda Mishnah Pajol Bajol Beber Nidar Abalone E Rakh Un Nene Menor De Un Més De Vida Si Hagi Dó A Pah Ves Digabay Damim Seló Deme De Ese Nene El Iba A Pagar Cómo Se Avalía Como No Mercado De Escrabos Que Si Ten Damim Ma No Ten Erachin Porque La Torah Estipuló Vein Bibben Chodesh Vean Be Chames Shanim Ve Hay Erkechah Como Limos En Perashah Be Chokot Hay La Torah No Ten Erachin Para Menor De Un Més Tan Rabbanan Am Arif Pajol Bibben Chodesh Que Acontece Chal Olo Chal El Falo Erhi Erech Peloni Ten Menos De Un Més De Vida Cuánto Paga Rabban No Ten Damab El Iba Paga Como Ovalo Que Valiado Como Si Fose Que Do Damim No Am No Valió Nada Shake Vliza Mishnah Que Pajol Bibben Chode Loh Ne Erach Te Le Falo Oma Cosa Grada No Ten Do Acción De Erech En Menos De Un Més Entra Cual La Discusión Tambien Bimei Concorda Con Iso So Que Bimei Falo Que Interpretamos Que La Do Acción De Damim Más 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 Esa Diccusión Bimei 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 Ninguém Ninguém Fala To 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 De Barim Betelín No Se Fala Si Faló Alguma Cosa Tinha Intención De Do Ar Y Tambén Nos Falamos Que A Pessoa Sabe A Salahot Y Sabe Que Menos De Un Mes No Ten Erech Y Por Que Faló Menos De Un Mes Porque A Intención De Damim Faló Erech O Lenguaje No Faló Certo Mas A Intención De El Era Doar Damim Y Damim Ten En Menos De Un Mes Por Eso Interpretamos Y Si Validamos Esa Doación Como Damim Ver Aban Sabre Ada Motzid De Baral Y Batalá Puede Ser Que Si Faló Errado Nos Anulamos Todo No Existe Interpretar Para Mudar A Palabas De Eso Es Verdad Elisabe Al Ajá Que No Ten Valor De Erech Para Menos De Un Mes Y Porque Faló Stam U La Quiere Otra Brincadera No Hay Que Explicamos Que Tiene M Antención De Doación Verdadera Ahora Diz Que Manas De Amaragidá Amarrab Como Que Va Siguiente Membra Estudiamos En Sanedrin Yudalet De Amaragidá Amarrab Ha Omer Erech Que Lize Alay No Ten Damav O Valor Mas Faló Lenguas De Erech De Ese Osheto Alay Evo Doar No Paga Ovalor Do Que Dice Memo Que Faló Un Lenguas Errado Porque No Existe Erech De Utensilios Existe Damim Interpretamos Que Elis Sabe Y Falamos Que Intención Fue Damim Como Quien Va Eso Que Le Bime Ir Porque Le Bime Faló Esa Lógica Que Nada Mos De El Bat La Mal Jaj Jajamim Agen Que Fala Er Keli Se Alay No Paga Damin Lo Amal Kloom Porque De Bara Le Bat La Tola Tola Pregunta Que Mara Pesita Del Que Bime Lat Tola Lógico Se Falamos Que Paga Bane Lo Amal Kloom En Pachol Bime Chodesh Y Amima Kosa En Keli Porque Son Dos Koyzas Que No Ten Erech Mahu De Tema Ap Filo Que Rabbanan Precisa Rabbanan Explicar Que Ese Din No Agen Mara Precisa Explicar Que O Din De Rabbanan Es Para Rébime De Ares Keli Porque Si No Vamos Pensar Que También Rabbanan Concorda Que Ares Keli No Tenda Mim Porque Atam De Saba Que Jirik Ares Keli Ben Jodesh Y Kanab Le Paj Ben Jodesh Por Que Rabbanan Diz Que Paj Ben Jodesh Lo Am Klum No Porque Adam Mos De Ban Bat Allah Porque Eli Se Confundió No Es Como Rébime Ir Que Adam Yode Aken En Agen Le Paj Ben Jodesh Justamente Eso Ponto A Discusión Para Rabbanan La Y Se Confundió Eli Pensó Así Como Ten Rébime Ben Jodesh También Ten Para Menos De Mes Ah Erró Entonces Todo Bien Lo Am Klum A Balahal De Le Kalimite Mas En Keli ¿Quién No Sabe Que Keli No Existe Erech Erech Eso Para Personas No Para Utensilios Entonces Te Saca Erró Y Si Erró Podemos Interpretar Parabras Para Adam M Y A M De Keli Y De Dami T Podemos Que Tame Rabban Con Corda Kama Shmalan Kama Shmalan Keno Keso Par Rébime Meir U Rébime Meir De Ma Estere Ahora Par Rébime Meir Que Se Falo Que Ben Chodes Apliqamo Par Ad M Afilo Que Pode Confundir Koshik En Keli Top Pag S Falar En Keli M se repartió en el mes de un mes pero la gente debe de ser un mes cuando se salió porque el tiempo se salió en un mes en menos de un mes hasta un mes pero usted debe de ser un mes cuando salió no existe la gaza porque el tiempo que nunca salió no salió si no salió ya no salió no salió ya no salió ya no salió y nos enseña que el motivo que no falla a toa por eso no tiene diferencia que aja y aja en el de Kelly y en el de Pajob de Shehom Esmodin ahora tenemos más un caso similar un tercero caso que vamos a comparar así como que emanas de la haja de amar como quien va a esa membrana vean vean la amarab yebaba yo si amarab amagdish behemat no ten damea quien santifica el animal de su amigo el debe pagar para obedecapait el valor del animal que dice reuven fala vean que significa el está santificando el animal de Shimon no ten como no es de el ena da magdish la valla no se lo entonces podemos interpretar da mismo la intención no es doar el propio animal fica de Shimon solo es una comparación una avaliación el equivalente quiero doar cuanto vale eso cuanto vale o animal eso es godoar avaliamos o animal y va a pagar así está falado en nombre de Raul entonces queman como quien vai esa idea que le pimeir esto es la misma lógica como falam no es de Shinkeli ah falo eres que errado entonces explicamos para también aquí también o erro hay otro cual es o erro que ninguén puede le agdish o que no es de Eli y revimeir entiende que eso es obvio todo el mundo sabe de eso y si todo el mundo sabe por qué falo en Adam vamos a ir de Vale y batá así falo alguna cosa quis dizer tenemos que interpretar que que ten que pagar para obede que vaya tu valor voy a contar ahora me lembré de que contención estos días que viajé en Buenos Aires que mi mamá estaba internada Baruch Hashem también fue a Shirema o Shihur todos esos Shirem para fue a Shirema para Luina Ruth Bat Miriam y la teve un pequeño derrame cerebral y colocaron un catete para comenzar a tirar o drenar y Baruch Hashem después de un día comenzó a me llorar era siempre solo el primer día estaba como dormida más después ya voltó a hacer conciencia el primer día no falaba porque tenía la máscara de los hijos que colocan internos ahí ella mechía la boca quería hablar pero no conseguía porque las cordas vocales no tienen contacto porque está con el tubo hasta la laringe pero mechía su boca entonces hablamos vamos a dar un papel para ella escribir entonces pegó a mano de ella y comenzó a escribir primero decía un corazón diciendo que él le ama a todos que están ahí acompañando ella después escribí algunas palabras que las personas no entenderon y yo comencé a ver qué está escrito allí estoy anticoaguloso entonces aquí lo que pregunté a la familia que quisiera ahí está escrito yo estoy anticoaguloso porque la tomaba medicaciones de anticoagulante por tratamento de quimioterapia que la faz entonces pregunté y ellos me interpretaron ella quisiera que tomen cuidado o sea que ella toma anticoagulante existe remedios que no puede ella recibir medicamentos que van va a causar conflicto porque la sangre está muy liquidada y no puede tener alguna restricción entonces ella quisiera avisar eso a los médicos para que saiban cómo medicarla entonces la conciencia la conciencia mismo en ese momento estaba bien consciente y eso que le veo ahora porque si ella ha hablado alguna cosa alguna cosa quiere decir en Adam Mosite va a levantarla en ese momento ella escribió entonces conseguimos interpretar lo que quiso como está diciendo Rubí Meir él sabe que no existe de lo que no de él y entonces está doando para el college alias voy a hablar que un médico principal de la clínica cuando visitó ella descubrió la causa de eso causa no sabemos todo menos siempre se intenta verificar para saber y prevenir para otra vez eso voy a hablar aquí porque es importante anunciar anunciar que a personas saiban de eso una cosa simple pero no todo el mundo entiende así el médico preguntó para ella un segundo día cuando yo ella falaba que ¿vos se lembra si tomó todas las medicaciones? ¿faltó alguna vez? no 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 faltó después preguntó alguna medicación tomó dos veces tal vez repitió la dosis duplicó en el inicio faló que no y después lembró que sí yo pulé un día entonces el día siguiente tomé dosis dupla de anticoagulante el médico seguró su cabeza ficou cinco minutos así faló esa causa porque tomó una dosis mayor y la sangre fica líquida entonces ella como sale fuera de las veas eso es sabido que anticoagulante puede causar hemorragía porque la sangre tiene una densidad exacta y por eso se mantiene dentro de las veas cuando fico una densidad menor más líquida es como si tenía furo no es que tenga furo pero ya no segura las veas y eso puede acontecer en cualquier lugar del cuerpo lo en una hemorragía y aconteció eso en una parte del cerebro entonces el médico dijo que nunca cualquier medicamento cualquier doencia nunca repetir si puló un día todo bien paciencia no compensa eso no es compensación porque la dosis dupla es peor sabía de eso no todo sabe a veces a veces puede hacer un masocinio y entiende justamente errado por ejemplo a veces en ta'aniyot kipur que tiene tratamientos que a come y no es sacana entonces kipur pula y no come pero no es para después duplicar pasó un día pasó o toma un antes de kipur y otro después para no duplicar eso es que fiquen elección para todo el mundo lo más importante es saber lo más importante es saber no tiene dama que dice cuál es la diferencia entre la lógica de el que explicamos que doa dama porque no existe dama también que no puede le agudir un animal de otro él va a doa los dama más de tema a tamo de o de a shen ere le kelly be amal beal a shen dama en kelly el sabe que no existe eso es claro todo el mundo sabe y por eso la doación ya fue con intención de damim a bal be em a de bat mig dashi y kale be mad y a mar en animais que existe que dushat misbe a que dushat aguv para corban porque un animal kasher para corban íntegro es verdad que él sabe que no puede y no tiene capacidad de agdish de santificar un animal de otra persona mas podríamos interpretar de otra forma que él está falando y kale me mar kikamar y aminale le mare mas bin lini hal y tik dos la me hasta be ak r va él y tiene intención de comprar ese animal entonces anticipa y dice que se shayk des desde agora ese animal de shim que se shayk desh y después vos compras delhi y vos pedís delhi va vender será que vale la verdad si ainda no es delhi no podes anticipar mas podíamos interpretar de esa forma y no no ten ninguna doación esa fue intención y ya que eso no existe alágicamente no podes la persona se anticipar y le agdish un objeto que no es delhi mismo que tiene intención de comprarlo entonces no falo nada podíamos pasarlo porque no tenía intención de dar m que la intención de elhi realmente era dar 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 si teníamos dos maneras de interpretar esa manera que los entienden que hay más lógica que le dar 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 más una condición para dar el Kish, ve, matkavero, que fallo no ten damea, eso se fallo alay. Él se fallo, ve, matkavero alay. Alai da para interpretar que damim. Mimo que no fallo damim. Pero el mar haré zó, si fallo haré zó, él demostra que la intención era esa manera de interpretar que ha comando a Kis. Fala que no era. Pero si fallo zó, la intención era que desh, Y como no es de vosotros, el Iker compra después. Eso no es válido y también Damim no existe porque no tenía intención de Damim. Eso es cuando habló Zoh. Mas ya que habló Allah y interpretamos Damim. Otra Mishnah, aquí es un asunto que discuten dos Tanaí. Puedes ser avaliado como Erachim. Si un Yehudí dice Erech es el goy alay, entonces vamos a avaliar cuál es el goy. Existe Erachim también en goyim. Mas un Yehudí es el doa. Avaló ma'arich un goy que fala o Erki alay o Erech Yehudí alay. Noten. Mesmo que goyim existe en el Darrib, en el Abote, en Corbanot. Mas no en Erachim debe de capaz. Verbiú da Omer. Ma'arich abaló en Erach. Justo o inverso. Un goy, él puede doar con lenguaje de Erech. De Erech de un Yehudí. Siempre. Sólo de un Yehudí. Pero el goy no puede ser avaliado. Tanto que él le dice, si un goy dice Erki alay. O afirma un Yehudí que le dice, Erech goy y Ere alay. No paga nada. Entonces, cómo es posible. Justo o inverso. Esto, vamos ver que depende de Derasha de Pesukim. Y no de Sode de Lóxica. Memo que ellos colocan una Lóxica en las Derasha, como vamos ver. Veze, veze, modim. Xenodrin ve Nidarim. Tanto los Bimeis como los Biodas concordan. Que en Nidarim existe Damim. Tanto un Yehudí que fala Deme goy alay. O Deme Israel alay. También tiene obligación de pagar. Los cuatro que vimos en la primera Mishnah. En Erachim. 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 Y en Erachim. En Erachim. Y en Nidarim. Existe en Goyim. En Erachim. Tanto rabbanam. Bnei Israel. El pasuk. En Erachim. En Erachim. Dabar el Bnei Israel. En Erachim. 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 es más difícil ser una persona apropiada para para él con lenguaje de Erechim ahora vamos a ver el viudá cuál es el motivo que falo contigo el viudá es Israel Israel no es Erechim el viudá no es Erechim el viudá no es avaliado ya que el viudá no puede Erechim será que el viudá no puede Erechim el viudá no puede Erechim el viudá no puede Erechim y aquí la misma pregunta es el viudá el viudá ha acaso el viudá no puede Mankara y un viudá no puede 0 porque el viudá no va a conocer porque Erechim en el viudá no puede Erechim le no puede ver el viudá el viudá no puede ver el viudá el viudá no puede ser ENCONTRAMOS quiete más chances de pezohas que pueden le Ст2016 no son avaliados Sarentumtum Regionos porque no hay ni ish ni ishá él no puede ser avaliado y aquí que no contes mucho que es lógico como dice que un goy puede ser avaliado más un goy no puede doar con ese lenguaje solo que el motivo no entendemos el motivo que dio no es lógico y ahora vamos a explicar por qué y en reviudá naturalmente es lo contrario también reviudá mixtabra el motivo así es lógico el que te lo mixtabra más Odín que dice no es lógico explica el que te lo me mixtabra porque alajá es lógica que dice de donde no sabemos que está cierto en Odín que un goy no puede doar con el dictivo te un pasuk en Ezra lo la jem belano libnot betel oenu libnot baile loenu los los yudí falaron para los goyim en la época de korej los goyim querían ayudar a construir el betam miqdash y falaron para él no no es para vocês construir nuestra casa de oraciones nos tenemos que construir que dizer cuando se trata de una doación como construcción de betam midash bdkabait bdkabait eso para yudim no para un goy doar por eso es lógico que dice Bimeir que un goy no puede doar erej puede ser un goy avaliado mas la doación debe ser feita por un yudi ahora o motivo que Dior Bimeir no está certo porque tamelo mixtabra de kamait me jere yo tuve katan y tenemos más pregunta ya n jere yo tuve katan de la bened de an in no elis no ten conciencia que probar un goy ten conciencia tam a del viudá mixtabra o motivo de viudá es ilógico de kamait de mi to tumb and drogu nos de afagar de bened de an in no elis ten conciencia completa a me ma at in no ramana a satura excluyó gesrat a katub que falou o zaharo ne que va y tontome and lo que no se vería como entendemos agora tongoy también puede ser que tongoy no porque falou israel es misma lógica ahora od din de viudá lo mixtabe porque se dame pasuk y chetano mistra ve adictivo lo lachen ve lano niv no bay lelo eno ve viudá hay no lachen me am a vile agora que aplica como interpretó pasuk ve viudá que discus goyim no para do ar para veta mikdash porque permite aung goy falal ar amara habimi ve ar kó nignas o que dice viudá tambien no es para levar ese dinero para veta mikdash solo viudá dice que un goy ma'ar hij y el debe pagar mas no podemos aproveitar de eso para veta mikdash se faz genizah ten que dushah porque el falo y no ten como aproveitar por eso precisa genizah nadie puede aproveitar de eso y no también no vamos a usar para veta mikdash por eso ni gracias el ameata lo imalubo si he feito genizah porque ten meilá si vos dices que una cosa que no da para aproveitar entonces no teria también meilá cuando ten meilá cuando ten que aproveitar si un yudí aproveita ten meilá mas si vos dices que a finalidad de genizah no teria meilá como vemos en una barata de Tania 5 chataot ametot o 5 chataot que se mandan a morrer alejar de Moshe Misenay como ya estudiamos y todo tipo de dúbidas que existen y olijan a le llam mel se shoga el dinero no mar si ha gen aproveita de eso no ne nin ve no mo halim porque la finalidad de genizah y tengo que la pregunta todo bien y que falo que mo halim alama Tania gab coche obde kohabim ve morim coche be de kabay mo halim baim falamo que en coche be de kabay de un goy si mo halim explica hay que si bah me o be coche mezvah en coche mezvah ten me ilah no ten me ilah explica por qué porque se aprende de terumah terumah es coche que du shat aguf entonces un korban que un goy do a cuando es que du shat aguf no ten me ilah se aprende me tu boki halilu soy yudim ten me ilah y no goy mas en kedushat damim que no se aprende de ser humah existe me ilah ese motivo rashid después da otro motivo más doje de cualquier forma esa es una contradicción si acá estoy diciendo que koche vede kai mo alim baje no puede ser que va para genizah entonces rey rey ese motivo realmente la doación según repito dada doación de un goy de rey no para genizah es para vede kabai mesmo y aproveitamos de eso ay como explicado pasok lo la mela no en esa época de kodesh los goyim tina intención no de construir lo bet amigdash elis estaban fingindo falaron vamos nos déjanos queremos ayudar a vos a construir el templo eso fue después de 70 años de galuz babel elis querían ter elis la responsabilidad para después elis enrolar y convencer al rey kodesh que no construa el bet amigdash para que desista de eso por eso falaron no deja con nos no vamos construir mas era mentira la intención era justamente el contrario eso se llama rifión y aday para enfraquecer las manos para esfriar y pasado tiempo como se se que le refidin eso es fría de Torah es la misma lengua que refión debilitar debilitar enfraquecer y se hacía así que no hayan metabalínele toba, la intención era de ayudar, sino que se asimbraron a ellos, y se acuerdan a ellos, y se abriñaron el día de la hora de que se asimó el corazón, que no se trató. Así que se acercó a Dios, que no se acercó a Dios, por eso el Señor no sabía que hizo eso, y le dijo no, no lo hacía bueno, y le respondió, no, gracias, no precisamos, Nos tenemos que construir nuestro templo. Exacto.